La historia de uno de los íconos más grandes del rock en los últimos años, quien repentinamente se quitaría la vida en el año 2017. Estamos hablando de Chester Bennington. ¿Qué onda? Yo soy Locofer y bienvenidos a un video más de historias contadas con mi voz. En esta ocasión les traigo la historia de Chester Bennington. Chester Charles Bennington nació el 20 de marzo del año 1976 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Venía de una familia común. Su madre, Susan Elaine Johnson, era enfermera. Y su padre, Lee Russell Bennington, era detective. Desde que era un niño, tuvo un gran interés por la música. Tenía el gran sueño de ser miembro de una de sus bandas favoritas, Stone Temple Pilots, cosa que pudo lograr en el futuro. Cuando tenía 7 años, vivió una tragedia. Una persona conocida que era mayor que él abusó de Chester y nunca pidió ayuda a nadie. Creía que al contrario, la gente pensaría mal sobre él o que simplemente nadie le creería. Por eso decidió guardar el terrible secreto. Sus padres se separaron cuando él aún era un niño y su papá se quedó con la custodia. Pasado el tiempo, con 13 años, le confesó a su padre sobre el abuso que había recibido cuando era niño. Le dijo quién había sido, pero no quiso denunciarlo porque aquella persona también había sido víctima de abuso. En su vida escolar, desgraciadamente, tampoco le iba muy bien. Sufría bullying por parte de sus compañeros. Era humillado solo por ser delgado y diferente a los demás. Desafortunadamente, todos estos malos tratos y afectado por el divorcio de sus padres lo llevaron a refugiarse en el mundo de las drogas y el alcohol. La triste vida que llevaba le afectó demasiado, impulsándolo a pensar en quitarse la vida. Para dejar esta idea atrás, escribía poemas y canciones que lo ayudaban a desahogarse y sentirse mejor. Cuando cumplió 17 años, se fue a vivir con su mamá. Bajo el cuidado de su madre, ésta le prohibía que saliera de su casa, pues sabía sobre sus adicciones. Gracias a esto, poco a poco fue superando este problema. Chester Bennington, antes de saltar a la fama en el mundo de la música por su gran voz, llegó a tener un trabajo común en Burger King. Desde que empezó a vivir con su mamá, también incrementó el gusto por la música. Su carrera como cantante comenzó en la banda C.N. Dowdell and His Friends. Tiempo después, se mudó con la banda y se creó Great Days grabando tres álbumes. Esa fue su primera etapa como músico, porque en el año 1998 dejó la banda. Sin estar en ningún grupo, la carrera de Chester Bennington estaba congelada y pensaba seriamente en abandonar el sueño. Pero afortunadamente, Jeff Blue, un productor musical, ya había localizado el talento con el que contaba Chester. Y le ofreció una audición como vocalista en una banda de California, que en el futuro, esa banda sería Linkin Park. Emocionado por esta gran oportunidad, Chester renunció a su empleo y fue a California junto con su familia para realizar la audición. Su gran capacidad para el canto e icónica voz le consiguieron un lugar en la banda Zero, que después se intentó cambiar el nombre a Linkin Park, pero debido a que ya se estaba usando por un dominio de internet, se optó por el nombre que ya todos conocemos, Linkin Park. Tiempo después, la banda firmó con Warner Music Group y en el año 2000 lanzaron el álbum Hybrid Theory, que fue el inicio de la trayectoria con esta banda. Al mismo tiempo, tenía un proyecto individual con su propia banda llamada Dead by Sunrise en el año 2005. Dos años después, la revista Heat Parader colocó a Chester Bennington en el puesto 46 de los mejores 100 vocalistas de metal de todos los tiempos. También cumplió su sueño de ser vocalista de la banda Stone Temple Pilots durante el 2013 al 2015. Las letras de las canciones que Chester componía estaban inspiradas por las cosas que había vivido y éstas le hacían sentir fuera del mundo por lo menos un instante. Esto no lo hacía con el objetivo de provocar compasión en los demás, sino que lo hacía para que las personas se identificaran y se motivaran a confrontar sus propios problemas. La vida de Chester parecía ser como cualquier otra, o incluso mejor. La fama y el éxito que lo rodeaban tal vez sea el sueño de muchos, pero para Chester esto solo era ser parte de una banda y ya. La historia que tenía detrás nunca dejó de atormentarlo y vivía en una lucha constante contra la depresión. La manera en que Chester sacaba todo lo que tenía adentro era expresarlo mediante las letras de sus canciones. Además de esto, usaba las entrevistas que le hacían para desahogarse y hablar sobre todo el dolor que lo atormentaba. Chester siempre dio señales sobre su mal estado de salud, pero en cambio siempre se le veía con una sonrisa en su rostro. Cargaba con un gran dolor y aseguraba que era peligroso estar solo en su propia mente, debido a sus propios pensamientos negativos. Sumado a todo el mal por el que pasaba, el 18 de mayo del 2017 su gran amigo Chris Cornell se quitó la vida. Esto es algo que sin duda lo hirió mucho, pues ambos tenían una gran relación e incluso Chester era padrino de sus dos hijos. Con la gran tristeza que llevaba en él, Chester Bennington despidió a su gran amigo cantando Hallelujah en su funeral. El 20 de julio de ese mismo año, Chris cumpliría 53 años y ese mismo día Chester Bennington se quitó la vida a los 41 años de edad. Después de una larga lucha contra sus propios demonios internos, desgraciadamente estos ganaron la batalla y se lo llevaron. La depresión es un tema que no debe tomarse a la ligera. Las personas que la padecen pueden verse felices en su entorno o incluso estar rodeados de fama y dinero, pero no podemos ver los pensamientos negativos que llevan en el fondo. Tal vez se le ve con una sonrisa en su cara y riendo felices, pero por dentro estarán perdidos, asustados, tristes o desesperados por salir de su hundimiento. Si tú estás pasando por una situación difícil, por favor acércate a alguien y pide ayuda. Recuerda que un mal momento solo es eso, eventualmente se irá. Chester Bennington, a pesar de que ya no está en este plano, vivirá para siempre gracias a la música y grandiosa voz que dejó grabada antes de irse. Hay algunos otros rumores que circularon por internet acerca de su muerte y decían diferentes teorías, como que todo fue una conspiración en contra de él, que sabía demasiado, pero estas solo fueron teorías, ninguna fue confirmada y hasta ahora esta es la versión oficial. Así que descansa en paz, Chester Bennington, donde quiera que esté. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que me apoyas dejándome un like, comentando y compartiendo este video para que le llegue a muchas más personas. Coméntame aquí abajo si ya conocías la historia de Chester Bennington y qué otra historia te gustaría que contara en estos videos. Recuerda que yo soy Locofer y nos vemos en un próximo video. Chester Bennington